En el próximo capítulo de... Entrégueme el examen. Espera un momentito. Y de paso el papelito que tiene en la mano. Si quiere, vamos por ahí. No. ¿Ella no es Ángela? La hija del pastor. Sí. A ver, subas. ¿Qué está haciendo? Subas, 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 mamita. A ver, hágale. No, que a tanto show me arranque más bien. Todo va a estar bien, bueno, Vicente. Lunes a viernes a las 9 p.m. hora del este. Solo por nuestra tele.